Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes en la pecera del Círculo de Bellas Artes y también a todos aquellos que nos ven desde streaming. Soy Valerio Rocco, el director del Círculo de Bellas Artes, y me acompaña mi ya compañera de escena, Blanca Lee, directora de los teatros del canal. Y nada, simplemente unas breves palabras para despedir esta primera parte de los cafés literarios del canal que hemos realizado en colaboración con Teatros del Astillero. Este ha sido un experimento maravilloso. Quiero agradecer a Blanca Lee y también a Luis y a todas las personas de los teatros del Astillero que nos lo propusieran. Ha sido una calidad extraordinaria. En el Círculo estamos muy contentos. También por la posibilidad de hacer de esta pecera, como ha sido también en otras ocasiones de nuestra historia, un lugar de actividad cultural y no solo de ocio y de buena comida y bebida, que desde luego que lo es. Hoy ya hablaremos, que es una frase inquietante, cuando te la dice tu pareja, pues hay que echarse a temblar. Es el título de la obra. Ya hablaremos de Ana Kozar. Estamos deseando escucharla. Simplemente deciros que vamos a seguir con este experimento en las próximas semanas de la mano del Goethe-Institut, con una serie de textos de jóvenes artistas alemanes, de creadores alemanes, dramaturgos alemanes que vamos a traducir al castellano para presentarlos a la escena de Madrid. Y simplemente decir que ha sido un privilegio, que la cosa sigue y que, por lo tanto, estamos muy contentos de esta colaboración. Y, no sé, Blanca. Bueno, pues yo agradecer al astillero por este trabajo increíble que habéis hecho durante seis semanas. Yo tenía este sueño de un café literario donde la gente se reúne como estamos aquí. Y, además, lo que es muy bonito es que hemos empezado poquito a poco y que cada día hay más público. Me encanta la idea, además, de poder compartir un texto, hablar del texto después, tomarnos un café y, de esta manera tan relajada, disfrutar de la literatura. Y muchísimas gracias al Círculo porque, la verdad, es que este sitio me parece ideal para este proyecto. Espero que sigamos, que podamos seguir mucho tiempo y presentando, pues eso, cada vez más textos maravillosos y descubrir. Así que, bueno, que sea un encuentro para descubrir y para compartir, que en estos momentos hace mucha falta. Pues muchas gracias. Os dejamos que trabajéis. Muchas gracias al Círculo de Bellas Artes, a los Teatros del Canal. Y ya nos vamos con la última obra de este ciclo. Se llama Ya hablaremos, de Ana Cózar. Fue premio Agustín González de Teatro y está dirigida por Marisa Noyer. Es la primera vez que tenemos a la autora de una de las obras. Está aquí presente. Estará actuando. Y actuará junto con Daniel Martos, con Silvia Maya, con Abelino Piedad, con Iván Miguel y con Alberto Santos. Ya hablaremos después. Alex, chico popular, dos veces repetidor. Con 35 años es el mayor del grupo. Tras una fugaz y malograda carrera como futbolista, trabaja en el taller de coches de su padre. Vive en un piso en un pueblo a pocos kilómetros de la ciudad y va a casarse con Rita. Mucho fútbol, pocas letras. Rita, de carácter alegre y algo superficial. Está locamente enamorada de Alex desde que comenzó el instituto. Comenzó empresariales, lo dejó. Trabaja jornada parcial como secretaria en una clínica dental. A punto de cumplir 33 años es el alma mater del grupo y quien ha organizado el encuentro. Le gustan los grupos de WhatsApp. Juanra, el artista. Tras acabar el instituto, aceptó una beca para irse a Bélgica a un intercambio europeo. Lo mismo trabaja de cámara que de DJ. Es imposible quedar con él. Liberal y despreocupado, se sabe superior al resto, al menos en un plano espiritual. Era muy amigo de Begoña, pero ella nunca aceptó su homosexualidad. Begoña, antigua mejor amiga de Rita y por un tiempo fugaz novia de Manuel. Después de una adolescencia marcada por el acné y los kilos de más, dio un cambio radical, tanto físicamente como psicológicamente. Estudió una doble licenciatura y tras un máster en Madrid, es asesora legal en un partido centro conservador. Acaba de prometerse con uno de los líderes del partido. Necesita controlarlo todo. Manuel, buenazo, aguantador oficial de la prepotencia de Alex. Alex, es profesor de historia en el mismo instituto en el que todos estudiaron. Trabajo fijo y un salario más que suficiente, lo han convertido en un viejo joven sibarita, experto en coches, vino y decoración. A pesar de ello, sigue dominado por su carácter tímido y la falta de entereza. Nadie le ha conocido mujer desde Begoña. No se sabe por dónde tira. Jaime, novio de Juanra, más joven que el resto, unos 27 o 28 años. Trabaja en el departamento de producción de una empresa cultural. Al igual que Juanra, viste más moderno que el resto, si bien su aspecto y forma son mucho más comedidas que las de su pareja. No conoce a nadie. Ya hablaremos. Drama Pop, cluedo de adultos con heridas de ESO, o cuentacuentos etílicos sobre la adultescencia. Se han perdido, lo sabía. ¿Te acuerdas? Te dije que se iban a perder. No sé por qué, les mandé a todos la ubicación, con que... Porque estamos en medio de la nada. Por muy ubicado que se esté, es difícil encontrar algo. Bueno, ya llegarán. Tampoco es tan tarde. Si hubiéramos hecho un grupo de WhatsApp... No me jodas con los grupos, por favor. Bastante tengo con ver a según qué personas, como para encima leerlos. ¿A qué huele? Deja de quejarte ya. Solo te pido una cena agradable. Será la quiche que está en el horno. Yo no me estoy quejando. Puedes quitar la música. Entre tu disquito de los cojones y este olor se me está poniendo un dolor de cabeza. Has abierto la ventana, ¿no? Parece estiércol. Y mojado, que huele todavía peor. Tenía que llover hoy. Es la naturaleza. En la cocina hacía calor. Además, piensa en el tráfico, la contaminación. Más de uno pagaría por este aroma. Ya, claro. En la clínica la gente me lo dice mucho. Qué suerte tenéis viviendo lejos de la ciudad. Sin autobuses, ni ambulancias. Sin colas para todo, ni pantallas. Un lugar perfecto para crear una familia. Vivir en paz. Con mayúsculas y sin asteriscos. ¿Con mayúsculas y sin asteriscos? No sabía que te dedicaras ahora a la publicidad, cielo. No me lo puedo creer. Pero cuantísimo tiempo. No, no, no. No me lo puedo creer. No sabes qué alegría cuando Martita me pasó tu teléfono. Con eso de que no tienes Facebook, no había manera de encontrarte. Ya, bueno. Es que el Facebook personal con mi trabajo. ¿Se ha encontrado bien la casa? Ay, qué tontería. Si estás aquí. ¿Así que sigas escuchando las mismas canciones? No, sí. En realidad era por el reencuentro. Y tienes colgada la orla del salón de tu casa. Eso es un detallito especial. No hará falta que te recuerde que Alex y yo nos conocimos en el instituto. El instituto. Qué horror. Pero cómo me atreví a salir de casa con esa protuberancia. No tengo frente. Aunque casi mejor. Con el pelo graso y esos labios parece que me haya maquillado con los restos de una cheeseburger. Ala, bien de grasa y ketchup por toda la cara. 15 años, ¿eh? ¿Quién diría que ha pasado tanto? Sí, cuesta creerlo. Siento el olor, por cierto. He abierto la ventana mientras cocinaba y entre los animales del vecino y la lluvia... Es la naturaleza. Ya, claro. Una casa muy bonita. Ahora te enseño el resto. ¿Y los demás? ¡Mi chica guapa! Esta es preciosa. Eh, Bego. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás que cambio, no? Sí, tú, como siempre, ¿no? Como siempre, no. ¿Te lo has traído? Sí, está con Alex dejando los abrigos. Aquí lo tenéis. Begoña, Rita, este es Jaime. Mi novio. Encantado. Juanra me ha hablado mucho de vosotros. Por cierto, ¿a qué huele aquí? Será la quiche. La naturaleza. Huele a mierda, ¿no? Bueno, es un pueblo. Me he dejado la ventana abierta y el estiércol con la lluvia... Más de uno pagaría por este aroma. No hay autobuses, ni ambulancias, ni colas para todo, ni nada de nada. No hay nada. Vivimos en paz. Con mayúsculas y sin asteriscos. ¿Eh? Ya. Sí. Antes me ha parecido que pasábamos a Manuel con el coche, así que debe estar al llegar. ¿Y qué iba? ¿30 por hora? Fijo que se ha perdido. Voy a salir a buscarle. Te acompaño. Vale. Ven, Bego, que te enseño la casa. Y de paso me cuentas. ¿Es verdad que te has prometido? Menudo fichaje, ¿no? Sí, sí, es muy amable. Hoy no podía venir. Jaime, ¿dónde estabas? Este es Manuel, el profesor. Como un hermano. Gracias a su cabecita me saqué el bachiller entero. Siempre con sus gafitas sacándome de líos. Hubieras flipado con su coche. Sí, ya lo he visto antes. No está mal. El Manu se nos ha motorizado. Es un buen coche, aunque... ¿Sabes, tío? Yo lo estuve mirando, pero no me convenció. Algunos modelos, el motor. ¿Sabes de lo que te hablo, no? La verdad es que no. Por suerte nunca me ha dado problemas. Rita. ¿Estás? Manu, qué alegría. Te he traído esta botella. Es un vino joven, pero de lo mejor que he probado este año. Bueno, cuánto tiempo, ¿no? Muchas gracias. No tenías que haberte molestado. En realidad no me gusta el vino, pero tiene muy buena pinta. Este tío está hecho un sibarita. Bueno, deberíais ver qué coche se ha agenciado. En fin, yo no sé nada de coches ni de marcas, pero muy bonito. Uno así azul eléctrico, con esas cositas negras a lo coche de Batman por los laterales. ¿Eh? Salía en un anuncio. Na, 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 na. Ah, sí, 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 ya sé cuál es. Es ese que te encantaba, ¿no, Alex? No. Sí, sí, el motor en algunos daba problemas. Ah, vaya. Yo el único problema que recordaba era el dinero. ¿No tenía un precio desorbitado? Seguro. No te creas. Bueno, si lo pude comprar fue porque me quedaban algunos ahorros de cuando mis padres. Nada del otro mundo y tampoco es que tenga muchos gastos. Siento mucho lo de tus padres. Me enteré a los días y viviendo en Madrid ya no. Sí, yo estaba en Bélgica y venía aquí. ¿Algún accidente o qué? A ver, no pasa nada. Fue un funeral íntimo. Rita me ayudó mucho y, bueno, ahora aquí estoy. ¿En el instituto? Hostia, sí. Profesor de historia como el ganso. Bueno, trabajo fijo y buen salario. ¿Te quejarás? Los profesores viven de puta madre, por más que se quejen los jodidos. Uf, quita, quita. Imagínate sustituir al ganso. Bueno, señores, la historia se compone de muchas japas, como una cebolla. Los profesores de historia somos como hortelanos. Cebollinos. Lechugos y gansos. Gansos, gansos. Obviamente, yo no doy la clase como el ganso. Obvio, claro que no. Pero sentaros. La cena ya está lista y, como sigamos hablando, se va a quedar todo frío. Pensamos en sacar la mesa grande, pero teníamos pocas sillas y... ¿Y qué os sentéis, coño? Que para eso tenemos sofás de diseño. ¿Te ayudo? No, que no nos cuesta nada. Has perdido mucho, ¿no? Desde el instituto, digo. Pues más de 20 kilos, seguro. A ver, empiezo por ti, Begor. ¿Me acercas tu plato? No. Si no te importa, igual como otra cosa. Me he traído un par de tuppers. ¿No te habrás hecho vegetariana? O vegana. De esas que no comen nada. No, son los carbohidratos. No como a estas horas. ¡Evoala! Ahí tienes los 20 kilos. Bueno, en más de un artículo he leído que en realidad los carbohidratos por la noche... Estás muy bien, Begoña. No pareces la misma. Entonces, es verdad, te dedicas a la política. Más o menos. Yo soy asesora. Llevo los asuntos legales y algunos aspectos de la campaña. Carlos es el que se dedica. ¿Pongo otra vez la música? Aunque sea bajita. No. Cuando hablas de Carlos, te refieres a Carlos Rivas. ¿El de cultura? Menudo. Es su prometido. Eh, os parece majo. Lo es. Si tú lo dices. No somos como creéis, ¿sabes? Te sorprenderías mucho si conocieras lo que hay detrás de la política. No todos podemos. Ni queremos ser grandes artistas ni viajar de beca en beca. No, si las becas las quitasteis hace años. En la vida no todo es dar saltos ni ir por ahí con una cámara grabando desgracias. Claro que no. Por cierto, ¿sabéis lo que ha sido de María Senjo? Me dijo Alex que acudió al taller de la mano de un tío-tía. O era tía-tío. Una persona transexual. Un puto raro, vamos. Y el Alfonso. Alfonsito Carapito se ha quedado más calvo que su madre. Pues el hijo de la Laura Belmonte va ya tercero de la ESO. No sabéis el mal que da el maldito crío, igualito que su padre. Es que tendrá lo menos 14 o 15 años. ¡Qué horror! Un mini Santiago Bernat en tu clase. ¿Os acordáis? Cuando peleasteis con ella que hasta Begoña le llamó gorda y resulta que estaba embarazada. Era de vuestra edad. ¿Pero cuántos años tenía la pobre chica? Esa chica era gilipollas. De lo peorcito que he visto, sí. Ah, a la que veo mucho es a Marta, Martita Lorenzo. También está en política y que yo sepa os caía muy bien. Lo sé, Marta va a la clínica. En una revisión... No, fue en una endodoncia. Bueno, hablamos de ti y muy bien, ¿eh? De ahí tu teléfono, que eras la única que no tenía localizada. No me compares tu partido con el de Marta Lorenzo. ¿Y puedo saber por qué? Eh, para empezar, porque entiende. Y porque no me la imagino, coño, tan feminista y social. ¿Qué entiende? De mujeres. ¿Qué entiende? Vamos, que es bollera. Lesbiana. Ah, homosexual. Lo había entendido a la primera, gracias. Pues no me lo imaginaba. A pesar de sus ideas, siempre me había parecido muy... Maja, normal. Femenina. Nada más. ¿Un vino muy bueno? Sí, señor. Ya solo el aroma... O sea que, Kitsché, no puedes comer. Pero vino... Te sorprenderían las propiedades de una copita. ¿Seguro que no te apetece probar un poquito, Rita? No, hace tiempo que no bebo. El alcohol nunca me ha sentado muy bien. Si no nos dices otra cosa. Cuando entraron mis padres en casa y te encontraron metida en la bañera con el teléfono fijo, fue solo una noche. Bueno, igual fueron dos o tres noches, amor, pero esa... Ay, Dios, ¿os acordáis del momento historia? Cuando contó aquella historia de Isabel y el entrenador, casi me meo. Bueno, creo que fue la última noche que la vimos. El momento historia, lo había olvidado completamente. Oye, si no sabía jugar, no era mi problema. Cayeron unas cuantas risas. Lo que no sé es cómo no nos acabamos matando. Porque había que respetar el juego. ¿Qué juego? Fue idea tuya, ¿no, Juanra? ¿De quién, si no? Quería salir del armario y no sabía cómo. De eso nada, bonita. Verás, la gente maja y normal. No necesita crear un juego de trapos sucios para armar su propia salida. Lástima de homofobia. ¿Crees que soy homófoba? Podría pensarlo, teniendo en cuenta cómo te pusiste cuando te conté lo mío. Pero no. A decir verdad, creo que ni tú sabes lo que eres. Como para saberlo yo. A ver, yo lo que creo es que nos pasamos muchos pueblos. ¿En el juego? No sé. ¿Pero de qué iba? Buah, estaba de puta madre. Yo volvería a jugar ahora mismo, así os lo digo. A ver, Juanra nos intentó colar una movida sobre que ayudaba a unir a los grupos y a ser más sinceros, pero... Y eso es precisamente lo que hacía. Tengo una historia, era un juego para las noches de fiesta, tipo el yo nunca y todos estos. Era muy sencillo. Uno salía y contaba una historia que hubiera averiguado sobre otro de los presentes. Solo que nunca eran historias normales, siempre eran secretos escabrosos y humillantes. El caso es que el que empezaba levantaba la mano y gritaba, tengo una historia. Y si al menos la mitad de los presentes estaba de acuerdo, el juego comenzaba. Así que el narrador contaba ese cotilleo que, como digo, protagonizaba uno de los presentes, sin que el aludido... O la víctima... ...pudiera interrumpir ni contradecir absolutamente nada. Entonces, simplemente consistía en destrozar vuestros secretos, básicamente. Perdona, pero era mucho más que eso. Gracias. La clave del juego, como comprenderás, no estaba en esa primera historia, sino en las que le seguían. Porque la persona que protagonizaba la historia... Vamos, el que la sufría. ...conseguía todo el poder. Una vez que el relato acababa, la víctima tenía en su mano la elección. Parar el juego o continuar. Si lo paraba, se acababa para toda la velada. ¿Y si decidía seguir? Pasaba de víctima a verdugo. Solo esa persona podía contar la siguiente historia. Y podía hacerlo cuando le diese la gana y sobre quien quisiera. Y como esto es lo que solía ocurrir, nos tirábamos media noche pendientes de que levantara la mano y dijese... ¡Tengo una historia! ¿Y esa salvajada se te ocurrió a ti? No te imagino. De vez en cuando tenía buenas ideas. ¿Os imagináis jugar ahora? ¡Tengo una historia! ¡El reencuentro! 15 años después. No, déjalo. Algunos hemos madurado. Algunos más que otros. Pero no, ni hablar. Ya somos mayorcitos. Gracias. Bueno, Alex, ¿y a ti qué tal te va en el taller? Tu hermano mayor también estaba trabajando, ¿no? Oye, tu padre se llegó a jubilar. No, ahí sigue. Y sí, mi padre está conmigo. Su hermano está, ya lo creo. Y como su padre lo ha puesto de encargado, hace lo que le da la gana. Imagina, Alex cobra la mitad y tiene el doble de trabajo. Este país... Tampoco cobro la mitad. Pero llevas ya muchos años, ¿no? Desde la lesión. Y eso fue al poco de lo de mis padres. Así que unos 13 años, ¿no? 12. Bueno, el fútbol ya se sabe. Tarde o temprano. Más temprano que tarde. El caso es que estuvo muy cerca de la primera. Y eso muy pocos lo pueden decir. Desde luego. ¿Y qué fue lo que...? Los coches están bien, me gustan. Aunque no te gustaran con el taller de tu padre, lo tenías solucionado. Bueno, tanto como solucionado... Desde luego. Lo que no sé es cómo no se me ocurrió meterme en política. Esa sí que es una opción de puta madre. Y que lo digas. Os recuerdo que yo terminé la carrera, ¿eh? Licenciatura doble. E hice un máster. Manuel me entenderá. Yo también tengo una carrera. A ver, sí, en fin. Di que yo con el rollo de las oposiciones aún estuve algunos años. Pero no me puedo quejar. Rita, que no te he enseñado todavía las fotos. Ya sabéis que me quedé con la casa de mis padres. La grande, la que estaba en todo el centro. Pero el año pasado, bueno, me decidí a remodelarla. Sí, me acuerdo. Menudo pisazo tenían. Bueno, y la ubicación. A dos pasos de todo. Enséñame ahora mismo. Me encanta. La cocina en plan barra de bar. Y has tirado el tabique ese. Y el papel de las paredes. ¿En serio te has puesto un hidromasaje? Es la casa de mis sueños. Joder, tú sí que sabes, chaval. El otro día terminaron de tapizarme las sillas del salón. Y ya tengo mesa grande. Así que cuando queráis, vamos, cabemos de sobra. Aquí también cabemos. Sí. Yo solo quería decir que estáis invitados. Tú querías, tú querías. Uy, esto no es... Creo que he pasado de foto. Espera, ¿has estado en Nueva York? Uy, ¿esto? ¿China? Anda, ponme las fotos de tu casa. ¿Qué pasa que no sé qué estoy haciendo? En Nueva York estuve hace dos años. Y no, lo otro es Japón. Me fui este verano. ¿En serio, Carlos? Y yo estamos pensando irnos allí de viaje de novios. ¿A Nueva York? No, a Japón. A él le encanta el rollo de Tokio y las ciudades. Y a mí, la verdad, me da mucha curiosidad todo lo oriental. En Nueva York hemos estado ya juntos dos veces. Aunque no me importaría repetir, ¿eh? Es una de esas ciudades que gana con cada nueva visita. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jaime y yo estuvimos pensando en ir. Aunque al final preferimos ir a Cuba. Nos parecía más exótico. A mí me encantaría ir a los dos sitios. Últimamente lo hemos estado hablando. Pero, bueno, hay que mirar precios y eso. Mi sueño es ir a Egipto. Pero si quieres buscar algo medianamente seguro, tienes que gastar también una barbaridad. Y aun con todo, no hay seguridad. No te creas. Hace cuatro o cinco años estuve. También había sido siempre mi sueño. Y, bueno, que nunca me decidí a ir. Hasta que al final, gracias a una amiga que vive en el Cairo, si quieres le podría volver a decir. O sea, tiene una casa maravillosa, una especie de palacete. Si le digo que vamos dos, bueno, como si vamos los seis. O sea, allí los gastos. ¿Vamos dos? ¿Qué pretendes? ¿Irte solo con mi mujer? Yo solo decía... ¿Qué pretendías? Sé perfectamente lo que decías. Ah, pero ¿estáis casados? Solo intentaba ayudar. A ver, es una manera de hablar. ¿Y no pensáis hacerlo? Casaros, digo. Porque ya debéis llevar lo menos 16 años juntos. Eso ya toca. Boda. 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 Bueno, cada cosa a su tiempo. Y si aún no estáis seguros 100%, pues es lo mejor. ¿Y quién te ha dicho a ti que no estábamos seguros? Para tu información... Para nuestra información. ¿Hola? ¿Tenías que abrir la boca ya a mitad de cena? Ay, pues ya que estamos con estas... Chicos, quería deciros que Alex y yo teníamos muchísimas ganas de volver a veros a todos. Hace 15 años que salimos del instituto y tras una o dos quedadas durante nuestros primeros años de universidad o lo que sea, casi no hemos vuelto a vernos. Y aunque hace tiempo que hablamos de quedar, nos pareció buena idea reuniros a todos para enseñaros un poco de nuestro hogar y contaros... Venga ya, contadnos que os casáis. Enhorabuena. Se casan, lo sabía. No tenías ni puta idea. Claro que no, pero me encanta. Enhorabuena. Enhorabuena. Me alegro por ti, amigo. Muchas gracias, amigo. Y, pero por favor, deja algo del vino para los demás, que ahora brindaremos. Y además, ya sabes que después de desgracias así no te sienta muy bien la bebida. No sé de qué disgustos hablas. Vamos, no te hagas el loco, si no pasa nada. La vida es como es. Alex, ya está bien. Eso digo yo. Vivir para creer. ¿No es ver para creer? Ya ves, los políticos se confunden que parecen poetas, pero no. Venga, ve gordita. Déjate de monsergas. ¿De verdad vas a hacer como si lo hubieras olvidado? ¿Qué me has llamado? Yo no he hecho nada. Claro que sí. Beber como un cerdo porque me voy a casar con Rita. Eso no es cierto. Y tampoco he olvidado. Además, no creo que sea momento de hablar de eso. Alex, no sé de qué estáis hablando, pero dejadlo ya. Espera. ¿Estáis diciéndome que no sabéis de qué hablo? Esto es genial. De verdad que... Oye, no puede ser. En nombre de los viejos tiempos, me niego. Lo siento, amigo. Pero tengo una historia. No, 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 ni se te ocurra. Ya sabes cómo va. La mitad. A ver, ¿quién quiere que cuente mi historia? Chicos, no. No, chicos, por favor. Venga, Manu, no puede ser tan malo. Es solo una vieja historia. Tres. La mitad. No, no, no. Ya sabes cómo van. A partir de ahora, la palabra es mía. Érase una vez dos jóvenes de 14 o eran 15 años. Ahora, en serio. Yo acababa de repetir y Manu me cayó en gracia. Era un tipo muy listo, la verdad. Pero tenía muy poca vida. Ni había besado a una tía, ni había probado un triste Malibú con piña. Así que una noche que sus padres no estaban, organizamos una pequeña velada. No sé si me explico. Como estaba hasta los huevos de que me pusiera American Pie y otras movidas pajilleras, le convencí para que llamara a dos vecinas suyas y las invitara a su casa. Yo les ofrecí unas cervezas del padre de Manu y comenzamos a hablar. Había una guapísima. La otra... Bueno, no estaba mal. Bien, Manu no dejaba de dar en la chapa a la guapa. Eran muy amigos y... Creo que se llamaba... Nuria. Entre ella y yo hubo... En fin, química. Así que aprovechando un momento en que Manu y la otra se habían ido a la cocina a hacer una pizza... ¡Tate! Filetazo a la guapa. Encima la chica con las cervezas se soltó y vamos. Que cuando Manu y la otra aparecieron nos encontraron ya medio desnudos sobre el sofá. La cuestión es que yo no sabía. Lo juro. Ni idea de que Manu llevaba colado por ella desde primaria. Y el tío al vernos le dio un jamacuco. Y no se le ocurrió otra cosa más que volver con la otra de vuelta a la cocina y comenzar a mezclar todas las bebidas que encontró. El caso es que hubo un momento en el que mientras yo me estaba dando el lote con la muchachita Manu y la otra comenzaron a enrollarse. Y del pedo que llevaba al Manu se le fueron todos los remilgos y se la llevó a su cuarto. Pero estando en mitad de la faena el alcohol comenzó a hacer de las suyas y al amigo le entraron unas ganas horribles de potar. Así que la dejó a medias y ya me entendéis. A medias como se iba se fue corriendo al baño a echar todas las rabas. Pero estaba potando con la cosa sin bajar del todo cuando a las ganas de vomitar se le juntaron unas terribles ganas de mear. Y claro, controla tú eso. Potado como iba y sin saber ni a dónde apuntar empezó a mearse por todo el cuarto de baño. Y la chica que hacía rato que lo había oído salir acudió al baño. No. Sí. Abrió la puerta y se encontró el pastel. Con el aspersor todavía en funcionamiento. Dios. Y del susto que se dio cogió y metió un grito. Con lo que la guapa y yo pensando que pasaba algo fuimos al baño a ver. Y guau. Cuando llegamos la chica trataba de limpiarse llorando y Manu, desnudo y lleno de mierda hasta arriba balbuceaba que no volvería a beber en su vida. Ay Dios, de verdad. Os juro que no se me va a olvidar aquella imagen en la vida. Bueno, ni a mí ni a las dos pobres muchachas que debieron estar huyendo de Manu hasta que acabó la universidad. ¿Fin de la historia? Sí. Ahora tienes el poder, amigo. Haz con él lo que quieras. Lo siento mucho, Manu. No tenía ni idea de que... Os pedí que no levantarais la mano. Creo que esto ha sido demasiado. ¿Qué haces? ¿No pensarás irte ya? No, tal vez sea lo mejor. No, ¿a quién no le ha pasado alguna vez algo así? No puedes irte. Hazlo por mí, por favor. Además, has bebido y no me fío de que cojas el coche por carretera. Necesito un poco de aire fresco. Si no os importa, voy a salir a la terraza. Al lado de la cocina, ¿no? ¿Te sientes mejor? No, la verdad es que no. Voy a ir a sacar la tarta. Yo creo que voy a salir a fumar. Cuida, no dejéis muy abierta la puerta de la terraza. El estiércol... Sí, la naturaleza. ¿Qué más da? Huele a mierda. Y haga lo que haga, me parece que seguirá oliendo a mierda. ¿Sabéis qué? Me da igual lo que digáis. Voy a poner un poco de música. Por los viejos tiempos. Ni se te ocurra fumar aquí. Vamos, Rita, no me fastidies. Si fumamos todos. ¿Qué quieres? Que nos congelemos todos juntitos en la terraza. No todos no fumamos. Eso. Manu y yo no tenemos por qué asfixiarnos. Si queréis, podéis quedaros en la cocina. Así no tendréis frío. Vale, no tengo ganas de discutir. No, claro que no. Venga ya, tío. No seguirás molesto por lo de antes. Era una broma. De muy mal gusto. No te digo que no. Pero entiéndeme. Has venido aquí con tu coche, con tus reformas y con tus viajes. Parecía que te estabas burlando. No sé por qué tendrías que pensar eso. Mira, escucha, déjalo. Tampoco tardaré en irme. No, de eso nada. Tú te vas a tomar una copa conmigo y vamos a hacer las paces. Después de todo, somos amigos. No, no tengo ganas de ver más. Claro que sí. Mira, Juanra y su novio se nos están adelantando. Tú eras de Ginebras, ¿verdad? Manchando una copa para mi amigo. Y ahora a fumar. Anda, acompáñame a la cocina. Rita ha comprado de esas pijadillas flotantes expresamente para tus gin tonics. No querrás defraudarla. Bueno, supongo que no. Gracias. Espera, nosotros también vamos. ¿Otra vez? ¿Y nos importa? Bueno, entonces yo os espero aquí sola. No, no te preocupes. Me quedo contigo. Ya saldré luego. No, si quieres puedo quedarme yo. ¡Que no! ¡Que tú te vienes conmigo a echar el enebro de los huevos! Vale. Entonces, hasta ahora. Sí, vale. Adiós. Que vaya muy bien. Ah, por fin. Pero cómo pueden ser tan pesados. ¿Quieres algo? Hombres. Un poquito de tónica, por favor. No sabes cómo me alegro de que nos hayamos quedado a solas. Hacía tanto tiempo. Sí, mucho. Y ahora, míranos. Las dos vamos a casarnos y estás fantástica y menudo fichaje el tuyo. Ah, bueno. Me gustaría pensar que es al revés. Estuve muy contenta con mi trabajo, ¿sabes? Por supuesto. Además, ¿qué narices? Feminismo al poder. Los hombres nos necesitan mucho más que nosotras a ellos. Sí, feminismo. No sé qué dirían de esas opiniones tuyas las del Departamento de Igualdad. Que digan lo que quieran, esas resabiadas. Mira qué diferencia. Alex y Manu, por ejemplo, e incluso Juanra, por muy reformado que parezca, desde que han llegado los chicos no han hecho otra cosa que competir y lanzarse los trastos encima. Siempre intentando ser los mejores. Ya, y eso del tengo una historia, no ha estado nada bien. Siento mucho haber levantado la mano. No tenía ni idea de que iba a contar algo así. Ya los conoces. Y de pronto, tan amigos. A beber, se han ido. Hay cosas que no cambian. No. Rita, yo... Lo cierto es que quería hablar contigo. ¿Ah, sí? Sí, verás. Yo sé que estos últimos 15 años no hemos tenido ningún tipo de relación y no ha estado bien. Pero cuando salí del instituto no podía más. No aguantaba. Así que decidí dar un vuelco a mi vida. Y empezando por el físico hasta el aspecto laboral, bueno, cambié. No podía más. Todo aquello me superaba. Lo sé. Lo entiendo. Pero mírate, lo has conseguido. Sí, pero por eso precisamente. Creo que te debo una disculpa y sobre todo un agradecimiento. Gracias, Rita. Gracias. ¿Pero por qué, Bego? Si ni siquiera sabía de qué es este cambio tuyo. El instituto para mí fue algo horrible. A veces, muchas veces, sentía que quería morirme. Tenía miedo por las mañanas, pensando en qué me encontraría, qué me diría. Ni tú... Begoña, escucha. No hice nada que no haría una amiga. No es cierto. Al principio ni siquiera éramos amigas, ¿recuerdas? Antes de que Alex llegara a nuestra clase creo que no habíamos cruzado dos palabras. ¿Y eso qué más da? A mí me importa mucho. Imagino que habrás olvidado cómo empezamos a hablar, pero yo... Todavía ahora... Fue el peor día de mi vida. No sé cuándo fue eso, perdona. Acabábamos de terminar una clase de inglés y en lengua estábamos dando el lenguaje publicitario. Creo que incluso teníamos que hacer nuestro propio anuncio. Como entre medio de ambas clases teníamos recreo, salimos todos del aula, o eso pensé. Vamos, Bego, ya sé... No seguirás pensando en eso. Cuando llegué a clase todos se reían. Y la pizarra, aquel mensaje... ¿Sabes qué fue lo peor de todo, lo más humillante? Que creo que me costó entenderlo unos segundos más que al resto. Si tu cara es una paella, cómetela. Tu vi gorda. Se ve gorda. Ve gordita. Ve goñita. Fue terrible, lo recuerdo. Mis granos, mis kilos... Me quedé absolutamente paralizada. De gorda. De gorda. Nunca me quitaron ese apodo. Si hasta Alex lo ha dicho hace un rato. Alex, ya sabes cómo es. No le hagas ni puto caso. Eso me dijiste. Que no les hiciera ni puto caso. A ninguno de los que se reían. Y a la semana siguiente me invitaste a salir con Isabel y contigo. Y entonces fuimos con Alex y Manu y ya. Sí, sí, hasta Manu y tú tuvisteis vuestro momento amoroso. Y también se unió Juanra. ¿Erais tan amigos? Es una pena que tuvierais que vivir una cosa así, Bego. Aunque gracias a ello acabamos siendo amigos. ¿Gracias a qué? ¿Habláis de mi labia? Oh, seguro. Venga, chicos, dejad vuestras discusiones, que ya somos mayorcitos. No sé de qué discusiones hablas. Alex, Manu, ¿ya estáis bien? Sí. Estábamos hablando de vuestra relación, Manu. Ya sabes, Bego y tú. ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro que me acuerdo. Aunque no es que duráramos mucho. Supongo que fue una cosa... ¿Surrealista? No, iba a decir de adolescencia. Hostia, Manuel y Begoña, qué brutal. ¿Pero cuándo fue eso exactamente? Cuando tú y yo empezamos, más o menos. Ah, claro. ¿Y por qué terminasteis, si se puede preguntar? Bueno, ya sabes, como ha dicho Manu, fue una cosa de adolescencia. Era una cosa surrealista. Empezaron como acabaron, porque sí, y tan amigos. Es una manera de verlo, Juanra, pero... Me encanta esta foto. Juanra, tienes una cara de bueno. Sí, lo que yo no sé es por qué no decidió dedicarse a la interpretación. No va y dice que parece bueno lo que hay que oír. ¿Perdona? Hombre, Juanra, bueno, bueno, no eras. ¿Sabes, Manu? Si hay algo que me alegra de todo esto del juego, tengo una historia, es que te toca a ti. ¿Os imagináis que le toca a Juanra? Nos quedamos aquí otros 15 años. Y que lo digas. Menos mal que hay alguien cabal en esta sala. ¿Pero qué es lo que hacía Juanra? ¿Es que siempre se inventaba ese tipo de entretenimiento para burlarse de los demás? No te creas. Lo que has visto antes fue una ocurrencia de otro tipo, uno más abierto. Juanra solía ser más sibilino. ¿Sibilino? Oscuro y misterioso, que va con muchos aires. Sí, sibilino, gracias. ¿En serio? Pero si es una de las personas más transparentes que he conocido. Eso fue una de las cosas que más me gustó. Sí, ya digo que debería haberse hecho actor. Además de delgada, podrías haberte quedado muda, guapa. Juanra, no te pases. ¿Cómo te atreves? Basta, chicos. ¿Queréis dejarlo ya? Dejarlo. No sé de qué hablas. No, yo tampoco. ¿Y cómo os conocisteis? Pues en un festival, en La Coruña. Yo llevaba la producción y era uno de los artistas. Oh, eres productor. Ahora entiendo. Perdona, pero ¿estás insinuando algo? No, para nada. Me había parecido que... Mira, Jaime, no le hagas caso, ¿vale? Begoña tiene un problema y es que lo único que no ha podido comerse en su vida es su propia lengua. Se envenenaría. Toma ya, ahí le has dado, amigo. Alex, eso ha estado fuera de lugar. Estoy de acuerdo. Además, tampoco creo que esté diciendo nada del otro mundo. No sé cómo serás ahora, pero desde luego antes no es que te comportaras muy bien. Eso es. Alto. Que viene el sermones. La verdad es que pensándolo bien no hacíais tan mala pareja. ¿Qué insinúas? Nada. Tranquilo. Déjalo, Juanra. Si yo solo decía que me encantaba la cara de bueno que tenías en la foto. Y nosotros, que no era tan bueno. Claro que no. A mí se me levantaba sin necesidad de potar. Oye, para ya. Esto no va con Manuel. De follar. Claro que no. Él siempre ha sido más del celibato. Tan bueno, tan casto. Juanra, Begoña tiene razón. Para. No, déjale. Él es todo un ejemplo a seguir. Si no hay cuerpo, ni hola. Y si no hay dinero, adiós. ¿Por qué dices eso? Porque está borracho. Pues como todos, hace bien. Sigue, tío. Ah, pero es que no te ha contado su técnica maestra. No sé de qué estáis hablando desde hace un rato. Eso se puede solucionar. Desde luego. Chicos. Mira, Juanra, lo mejor es que no vayamos. Tengo una historia. ¡Uh! Ahora escuchas y luego, si quieres, te marchas. No, Manu, tú no. No puedes. Habías dicho que pararías. Yo no. Descuida. Sé cómo va el juego. No me parece una buena idea. Es que no lo es. Manuel ha bebido y quiere vengarse por lo de antes. ¿Has visto mi mano? De víctima a verdugo. ¿Recuerdas? Pues eso. Te callas. Para conocer esta historia deberías saber, querido Jaime, quién era Isabel López. Isabel López. La gran ausencia de la pandilla. Isabel. Isabel. La mejor amiga de Rita antes de que apareciera Begoña. Esa amiga de la que la propia Rita se desharía en uno de estos momentos historia de una manera bastante brutal. Pero, en fin, al tema. Isabel López era, al igual que Rita, una de las chicas más populares de nuestro curso. Sacaba buenas notas, vestía bien y era relativamente guapa, a pesar de su nariz. Eso sí, tenía una nariz espantosa. Sin embargo, si su nariz era un problema, no lo era tanto el puesto de trabajo de su papá, que dirigía una enorme empresa constructora. Y antes de la crisis, ya se sabe, estaban forrados. Detalle que solo su amiga Rita conocía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi novio? Te preguntarás. Ahora llego. A Isabel siempre le había gustado Juanra. Pero Juanra, carita de bueno, que para aquel entonces, y a pesar de su pluma, no había salido del armario, se pasaba la vida al estilo Quevedo, haciendo poemas sobre su nariz y metiéndose con ella de forma salvaje. Hasta que una noche, escuchó cómo Rita le sugería que les pidiera a sus padres dinero para una rinoplastia, asegurando que con toda la pasta que tenían, no le pondrían problema. Un día después, matemático, Juanra desplegó lo que llamamos la técnica maestra. Una jugada de lo más calculada. Comenzó con las flores. Cada día dejaba una flor en el cajón de su pupitre. Una flor anónima durante la primera semana, mientras se mostraba más tímido con ella, como si le costara hablar. La siguiente semana empezó a dejarle notas llenas de versos, dibujos o mensajes alentadores del tipo «Sonríe, eres demasiado guapa como para estar triste», etc. Durante esta semana y en persona, jugaba a acercarse y a contarle cosas de su vida. Sus sueños, sus penurias económicas a la hora de comprar entradas para el cine o los conciertos, o cómo a veces se comportaba mal con las personas a las que más quería. La tercera semana dejó un DVD en el cajón y de nuevo se mostró reacio. En el DVD aparecía un vídeo casero con una canción bien hortera de fondo, en el que el propio Juanra le confesaba todo lo que sentía. Imaginaos. Isabel López casi muere de amor. Había descubierto el lado sensible de la reina del hielo. Una reina obligada por sus muchas carencias a mostrarse así. Una pareja preciosa. Dos meses duraron, en los que Juanra no cenó por menos de mil duros. Creo que le compró tres o cuatro camisetas de marca. E incluso estuvo en un tris de conseguir una cámara. O no, miento, perdón. La cámara la consiguió pasados cuatro meses, cuando se enteró de que Julia Marín recibía el doble de paga que Isabel. Y se vio obligado a dejarla y a empezar con la nueva, desplegando de nuevo la técnica maestra. Posdata. La depresión en la que Isabel se sumió convenció a sus padres para adelantar la rinoplastia. Así que, en el fondo, Juanra, estoy seguro de que te debería dar las gracias. Como la vida misma. Es una historia muy... A mí también me hiciste lo de las flores y las notas. ¿Qué cojones tengo que pensar? No tienes que pensar nada. En serio. De verdad sigues usando la misma técnica. Yo alucino. No sigo ninguna técnica. Si hacía eso es porque no se me ocurría una manera mejor de entrar a nadie. Pero eso no tiene nada que ver con mis intenciones. Ya. Bien, lo que tú digas. Tranquilo, Juanra. Si Manu tampoco ha dicho eso, ¿no? No. Solo he contado una historia. Entonces, a ver, Jaime, has dicho que eras productor artístico, ¿no? Ya vete a la mierda y prepárate porque ahora soy yo quien tiene la siguiente historia. Ah, ¿sí? Espera, ¿y qué vas a contar de mí? Que soy tan casto. Gracias a mi amigo Alex tampoco sé que me queden muchos secretos. ¿Ves? Si es que en el fondo me tendrías que dar hasta las gracias. Alex, calla. Vamos, Juanra, no te piques. Admite que te lo habías ganado. Bueno, tampoco creo que haya sido así. No, pero tranquilos. ¿Qué más da? Veamos qué pasa si levanto la mano y digo que... No, no vas a levantar la mano, Juanra. Ya está bien. Hace muchos años que nos veis y habéis recordado un jueguecito chungo con el que os fastidiabais. De acuerdo. Pero esto no tiene ningún sentido. Se supone que habéis quedado para cenar y reencontraros. Basta ya. Hablar de vuestra vida actual y de he dejado de pasado. Estoy cansado de tanto monólogo. Y no pienso soportar que mi novio salga a representar el siguiente. Mira, Jaime, no sabes cómo va la cosa. Sí, sí, lo entiendo. Sí sé cómo va la cosa. Y tú también entiendes que yo llevo el coche, ¿no? Pues si te peñas en seguir, me piro. Porque además no tengo muy claro que tú seas la víctima de esta historia y no yo. Jaime tiene razón, ya está bien. Hace mucho que no nos vemos y es normal que... Venga, Jaime, no te enfades. Cuéntanos algo de ti, que para eso eres el nuevo. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Tú no te has visto nunca en ninguna de estas? Quiero decir, ¿te ves todavía con tus amigos del instituto? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué insinúas? No, yo solo decía que... Nada. 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 Pues eso es decir muy poco, Jaime. En política no durarías ni un segundo. Tampoco me gustaría, pegoña. Ya, entiendo. ¿Y tú? ¿Cómo que decidiste entrar ahí? Pues según me había hablado Juanra de ti, no sé, no te imaginaba. No, sin... A ver, ninguno nos la imaginábamos así de... De delgada. ¿No sabes hablar más que de mi peso? ¡Oh, qué pena de educación secundaria básica! Oye, chata, menos humos. No, no, que no lo decía por ti, Rita. Ya, pero te recuerdo que Alex es mi prometido. ¿Y cómo conocisteis? Bueno, perdona, en el instituto, claro que... Me refiero a cómo empezaste y que tantos años juntos. Hombre, Jaime, eso igual es cosa suya. No te creas, de un modo u otro estuvimos todos muy presentes. Rita se pasó todo el instituto suspirando por el chico mayor, rebelde, un futbolista prometedor. No quiero imaginar la alegría que se llevó cuando se enteró de que Alex repentía y vendría a nuestra clase. Pero no fue hasta varios años más tarde. ¿Puedo contar yo nuestra historia? Ah, claro, claro. Eso, que no callas. De todas maneras, Rita, no creo que haga falta que empieces aquí ahora. ¿Por qué no? Ha preguntado. Verás, Jaime, aunque Alex y yo no empezamos hasta finales de nuestro penúltimo año en el instituto, ya llevábamos un par de años tonteando. Pero lo que de verdad nos unió fue esto. Nos quedan días de verano... Ah, la música. Bueno, Amaral. Ah, era hispano. No, y apaga eso, por favor, que no hay manera de oírnos. Yo sí, mucho. Me encantaba este CD. Y hacia final de curso dieron un concierto en un centro. Todavía no eran muy famosos, pero ya apuntaban maneras. Y convencí a todos para ir. Primero quedamos para beber... Oye, ese día sí que bebimos todos, hasta Rita. Sí, la verdad es que fue una noche mágica y muy loca. Nos pasamos media noche divididos, cada uno por su lado. Pero en el concierto, con la voz de Eva sonando, pasó. Ese día, no sé ni cuándo llegué a casa, pero íbamos solos de la mano y... Hasta ahora. Es una historia muy bonita, Rita. Ya ves, para que ahora me diga que pare la música. No. No entiendes que fue una de las noches más bonitas que hemos vivido como grupo. Mira, Rita, me callo. Pero el asunto, Jaime, es que no sé cómo se supone que me imaginabas. Como verás, aguantar insultos día a día es algo que o te hunde o te fortalece muchísimo. Y aunque solo sea, por todas las contestaciones que soñé dar... O sea, que crees que acabaste de asesora, abogada, política o lo que deseas, por haber sufrido bullying. Eso explicaría bastantes cosas de este país. No, mira que no se lo flipe. Que yo era amigo de Begoña antes de todo y tampoco es que ella fuera una monjita de la caridad. Si hubiera podido... Si hubiera podido, ¿qué? No te cortaste ni un pelo en dejarme de lado cuando te enteraste de lo mío. Y si no llega a ser porque le caía bastante mejor que tú al resto del grupo y tuviste que disimular... Y volvemos de nuevo al tema de siempre. Bravo, amigo. Sigue en tu mundo artístico de ilusión. Tú caías genial a todo el mundo, pero de no ser Rita y yo mejores amigas, no hubieras conocido a nadie. Sí, vaya. Rita y tú. Best friends forever. ¿Qué insinúas? Aquí nadie insinúa nada, cariño. No, pero si la daga volasen... No podríamos ver el sol. Oye, Jaime, perdona que te diga, pero no sé qué te pasa, ¿eh? Creo que no te hemos hecho nada para que estés generando este mal rollo. ¿Que yo genero mal rollo? Sí. Tú. Y tu novio. Y Alex y Manu antes. Hombres, no sé qué os pasa en esas cabezas vuestras. Sí, ya lo decíamos antes, Rita y yo. No se puede ser más falsa. O más tonta, la verdad. Oye, ya está bien, me estoy hartando ya. Lo siento, pero en esto estoy completamente de acuerdo con Begoña. Así que dejad de insultarla. ¿Insultarla? Yo, nunca. Para eso ya estaban los demás. ¿Perdona? Guarda, te he dicho que pares. Que no quiero pensar que ellos tienen razón sobre ti. Déjalo ya. ¿Qué es lo que tiene que dejar? ¿Acaso tienes alguna historia mía? Mira qué miedo tengo. Sorpréndeme, va. Begoña, para tú también. Te lo estás ganando a pulso. No, no, no. Nos estamos ganando nada. Estoy con Jaime. No quiero escuchar ni un estúpido monólogo más. Me voy, os lo aviso, me voy. Pero a ver, Rita, ¿a dónde te vas a ir? Te recuerdo que estamos en nuestra casa. Y luego soy yo la falsa. Aquí tenemos a la reina de corazones, amenazando e incapaz de levantar la mano. Gracias por salvarme, Jaime. Jaime, al menos ya sabemos quién es el hombre de la relación. Esto es inaguantable, vaya. No te ves a mal, Juanra, ¿eh? Jaime no es el hombre de nada. Y tranquilos que ahora se va a callar porque tengo una historia. Toma. Toma ya. A ver qué es lo que he hecho. Bueno, descuida, bonita, que tú no has hecho nada. Mi historia en realidad se remonta a un recreo en el que tú, para variar, no hacías nada de nada, ya que estabas más sola que la una. Creo que acabábamos de terminar una clase de inglés y después venía lengua. Estábamos dando el lenguaje publicitario. Sí, me parece que incluso teníamos que hacer nuestro propio anuncio. No creo que el concepto del juego sea contar algo humillante que todos saben. Como teníamos recreo entre ambas materias, la gente salió del aula. Yo salí, igual que Begoña. En realidad, ninguno de los dos teníamos muchos amigos, así que supongo no hay mejor amigo que aquel necesario. Pero además Begoña no llevaba una buena época. Alex, el chulo de un curso por encima, había repetido y no nos dejaba en paz. Que si gorda y granuda por aquí, que si maricón por allá, y los demás que hasta entonces simplemente habían pasado de nuestra existencia, le reían las gracias. Sé que teníamos que hacer un anuncio para clase porque me dejé el mío en casa. Y convencido de que podría apañar algo en diez minutos, regresé a clase antes de hora. ¿Qué? Nunca llegué a entrar. Escondido tras la puerta, pude asistir a un espectáculo mucho más educativo. Dos chicas, dos compañeras de toda la vida, de las más guapas y populares, se encontraban en el aula. Una de ellas estaba sentada en la mesa del profesor y reía mientras hacían lo que parecían ser sus deberes de lengua. La otra, con la capucha subida, cual rapera de segunda se paseaba tiza en mano, escribiendo tonterías en la pizarra y jugando a poner voces de teletienda. Le oí comentar que a cierto chico le encantaría su idea, pero desde donde yo estaba no alcanzaba a leer lo que ponía. Sabía que si entraba se callarían o se meterían conmigo, así que me quedé donde estaba, riéndome de sus cotilleos y opiniones, hasta que los demás volvieron a subir a clase y pude entrar. Si tu cara es una paella, cómetela. Tu vi gorda, se ve gorda. Ve gordita, vegoñita. Todos se partían de la risa hasta que llegó Begoña. Nunca he visto a nadie romperse de tal manera. Se quedó completamente pálida, le temblaba todo el cuerpo, sobre todo los labios. Intenté borrar el mensaje, pero ella salió disparada antes de que pudiera hacerlo, chocándose de paso con Alex, ese chulo repetidor. ¿Sabéis qué fue lo más sorprendente de todo? A Alex, a aquel chico que tanto se metía con nosotros, no le pareció tan gracioso el asunto, aunque luego acuñara el mote hasta la extenuación. Con su actitud de matón, subió al estrado y borró el mensaje, asegurando que las cosas se podían hacer de otra manera, más frontal. Esta respuesta debió dejar a cuadros a las chicas que lo habían escrito. Especialmente a la rapera ocurrente, que se vio aquejada de un insospechado ataque de remordimiento. Ya que fue ella misma quien se lanzó a defender a Begoña. Y fue ella misma quien le dijo que no hiciera caso a los demás. Y ella misma quien le invitó a salir con ella y con su amiguita. Y ella, ella misma, quien se convirtió en su mejor amiga. ¡Paga ya, basta! Ella, ella, no deberías haber hecho eso, Juanra. Este juego no va a sobrementir, ¿eh? No, desde luego que no. Además, Rita no sería capaz... Yo solo quería... Tú solo querías ser mi amiga, ¿eh? Solo querías que no me sintiera mal. Me voy a ir, Juanra. Lo siento, pero estoy de demasiado lejos. Esto no está pasando. No debería pasar. Ya, ya, que es solo una historia del pasado. Rita solo organizó un buen grupo de amigos, empezando por mí en el pasado. Sí, en el pasado. Creo que voy a beber algo. No deberías. Déjame. Sí, déjale. Rita no ha hecho nada malo. Así que no le des órdenes, pedazo de marica. ¿Pero qué dices? ¿A ti se te ha ido la olla? No deberías fumar aquí. Mira, cariño, déjalo. ¿Se puede saber que me has llamado, tía loca? Tengo una historia. Venga, Begoña, ¿no puedes tener ninguna historia ya? Sí, sí la tengo. Desde hace muchos años. Es una historia sobre amistad. Sobre la amistad de verdad. Bueno, yo, bueno, mira. Adiós. No, 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 Jaime. Por favor, no puedes ir. Te he levantado la mano. Final del penúltimo curso del instituto. Una noche como cualquier otra. Rita, emocionada, había logrado convencernos a todos para ir al concierto de Amaral, su grupo favorito. A todos, incluso a Alex, que parecía bastante más relajado en lo que se refiere a ir con Juanra o conmigo por ahí. Primero hicimos botellón. Lo recuerdo, sí. Yo bebía vodka y Rita creo que por primera vez se unió. No tardó en ir bastante tocada. Al fin y al cabo, igual que todos. Me acuerdo que me sorprendió ver a Alex y Juanra hablando. Normalmente su conversación se reducía a un par de insultos, medio en broma, medio en serio. Pero aquel día parecían bastante entretenidos. Se lo comenté a Manu, pero él me dijo que no era para tanto. Alex no había jugado una buena temporada, lo que hacía que toda su maravillosa vida se desestabilizase. Además, y según Manuel, su concepción sobre los homosexuales estaba cambiando. Hacía un par de semanas que se había enterado de que su mejor amigo del equipo estaba aliado con un árbitro. Mira, no sé dónde quieres ir a parar, tía, pero me estás empezando a tocar un poquito los cojones. Quedarían un par de horas para el concierto y Rita estaba hablando con Manuel. Bueno, hablando, bailando, cantando. Manu parecía encantado. Aquella podía ser su noche. Yo estaba con ellos, ya que Juanra y Alex se habían ido a comprar hierba hacía rato. Pero necesitaba ir urgentemente al baño, así que me escabullí por los matorrales. Begoña, no sé qué crees que sabes, pero... Iba bastante tocada, aunque no lo suficiente como para no esconderme. Lo único que le faltaba a la pobre Begorda era mostrar su gran culo a la luz de la luna. Así que me alejé. Me alejé entre los arbustos que llevaban al río. Hasta que oí algo. Le estamos diciendo que te calles, joder. ¿Qué está pasando? Esto no me gusta, ¿eh? Bueno, parecían gemidos, gemidos. Algo extraño como una pelea, así que me acerqué a ver qué pasaba. ¡Cállate! Al principio me pareció un montón de hojas, pero no. Era pelo. El maravilloso pelo de Alex. Ese que tanto le gustaba a Rita ahí al lado. Me da igual lo que hayas cambiado, ¿me oyes? No vas a engañar a nadie con ese aspecto de gran dama ofendida. ¿Me oyes? Escúchame, me da igual lo que hagas. Siempre vas a ser una puta gorda. Juanra, Juanra y Alex follando en la oscuridad, follando entre un montón de matorrales. No, me alejé corriendo sin que me vieran, pensando en cómo contárselo a Rita sin destrozarla, pero nunca pude. Mi amiga, mi gran amiga, no tuve tiempo. Cuando regresaron parecían distantes, especialmente Alex. Todos pensaron que había fumado demasiado, no hablaba, no protestaba por el concierto, nada de nada. Antes de que pudiera haber hablado con ella, con una canción de Amaral sonando, Rita, animada por el halcón, aprovechó ese momento de debilidad. Su momento. Lo demás, lo demás es historia. Una historia que todos conocéis. ¿Cabrón? Rita, Rita, por favor, escúchame. Fue un error. ¿Un error? ¿Acostarte con uno de mis mejores amigos justo antes de empezar conmigo? ¿Eso dónde me deja? Donde siempre Rita fue algo estúpido, una tontería de borrachera, nunca volvía a pasar. Alex te quiere, solo fue un momento de... Cállate, maricón. Siempre te he defendido, siempre, siempre, siempre. No sé cómo pudiste. Me voy, esto es demasiado. Yo creo que también me voy a ir, se nos ha ido de las manos. No, de aquí no se va nadie. Escúchame, Rita. Largo, fuera todos de aquí. El único error ha sido esta maldita cena. Rita. ¿Y tú? ¿Qué pretendías tú? ¿Querías hacérmelo pagar porque te puse el mote de be gorda? Aquí la tienes. Cómete el instituto ahora que puedes. No. Yo no quiero comerme nada. Escucha, escucha, Rita. Nunca volvería a pasar algo así en la vida. Si no te lo dije en su momento fue porque me sentía demasiado avergonzado. Fuera, fuera de aquí. Eh, adiós. Ha sido... Adiós, adiós. Lo siento, Rita. Juanra, no te molestes en venir a casa porque necesito pensar. No, Jaime, tú no te vas. Ni de coña. Vamos a quedarnos todos aquí a hablarlo y a solucionarlo. Yo no tengo nada que solucionar. Adiós. Me voy contigo. No. Mira, Juanra, ya hablaremos. Vale. Ahora déjame en paz. No, Jaime, espérame. Juanra, he dicho que tú de aquí no te mueves. No creo que no estás en posición de dar órdenes a nadie. Vete. Vete, no quiero volver a verte. Voy a volver, ¿está claro? Voy a volver y seremos felices y tendremos... Todo es mentira, una gran mentira. ¡Mierda! Rita. Yo estoy aquí, ¿de acuerdo? Dame un cigarro. Pero si no fumas. Es mi casa, hago lo que me da la gana. Oh, claro, claro, claro. Debería haberte lo contado en cuanto lo vi. O después. O nunca. De cualquier forma. Nunca debería haber escrito eso. No te soportaba, pero luego te conocí y... ¿Qué más da? Yo siempre pensé que fue Alex el que me puso el... Alex. Alex. Antes en la cena, cuando intenté anunciaros la boda... Rita, mírame. Ya está. O sea, podría ser peor. No era solo eso lo que quería deciros. Vosotros me interrumpisteis. Llegáis mucho tiempo juntos, pero todavía sois jóvenes. No importa lo que hagas, podría ser peor. Estoy embarazada. Ah. Dame ese cigarro ahora mismo y la copa. Pues vaya, ya es mala suerte. Sí, muy mala suerte. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Muy mala suerte, sí. Desde luego, mala hora. Embarazada. Un niño siempre es un regalo, ¿no? Ya que vaya regalada. Me deja el refranero. Embarazada. Te acompaño en el sentimiento. ¿Pero qué estás diciendo? Que entiendo. ¿Eh? Que soy lesbiana. ¿Lesbiana? Bollera, homosexual. ¿Te gustan las mujeres? Sí. Bueno, algunas. Mucho. Lesbiana. ¿Pero por qué? ¿No estabas prometida? Sí. ¿Y los niños? ¿Te gustan los niños? No. Lo siento. Ya. Me lo imaginaba. Pues eso. Ya. Eso. Bien. Ya. Ya. Yo voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo. Está. No eras profesor de historia. ¿Acaso importa? En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Oye, no se nos olvidará en la vida, ¿no? El bacterio estaba tan empeñado en que nos aprendiéramos ese poema que creo que hasta Alex borracho podría recitarlo. ¿Cómo se llamaba, en realidad? ¿Bacterio? Ni idea. Pero me gustaba ese hombre. Hacía sentir la literatura como algo agradable. Sincero. No fue todo tan malo. No. ¿Cómo está? La he dejado en la cama. He conseguido que dejara de pedirme cigarros, pero la resaca mañana no se la quita nadie. ¿Alguna vez te gustó? ¿Quién? ¿Machado? No, Rita. Ah, bueno, sí. Un tiempo. ¿En serio? ¿Cuándo? Cuando tú y yo estábamos juntos. Vaya. Sí que era surrealista lo nuestro, sí. Mira, si no vas a pasar página, lo mejor sería que se lo dijeras. Ahora o nunca, amigo. Su idílica vida se tambalea. Suéltalo y quítate ese peso de encima. ¿Para qué? No quiero añadirle más preocupaciones. ¿Y tú qué piensas hacer? O sea, ¿de verdad vas a casarte con Carlos Rivas? No veo por qué no debería hacerlo. Pero si te gustan las... No todas. Aunque, Marta... Alex ha ido a ver cómo estaba Rita. ¿Y Jaime? Se ha ido. ¿Qué se le va a hacer? Supongo que me lo advirtió. Sí. Si no os importa, tendré que volver con alguno de vosotros. Se ha llevado el coche. Mira, tú eliges. ¿Política borracha o profesor borracho? Ambos damos bastante juego. A él. A Jaime. Nunca le hice la técnica maestra. Le dejé flores y notas, pero eran de verdad. Quería que lo supierais. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Se vive mejor siendo libre, vego. Sigo escuchando tras las puertas. Hablabais de tu matrimonio, ¿verdad? Yo le diría a Marta Lorenzo que te gusta. Rita dijo que, pese a vuestras diferencias políticas, hablaba maravillas de ti, quizá... Oye, ¿entonces es Marta Lorenzo la progre del instituto? ¿Tú cómo lo sabes? No hace falta ser un lince. Además, te recuerdo que fuimos muy amigos. Creo que tu desinterés por los hombres superaba el mío por las mujeres. ¿Por qué no me dijiste nada? Sí, lo hice, amor. Y en ese momento me quedé sin amiga. No sé quién te ha dado permiso para volver. Yo quería... El que faltaba. Ni siquiera hablaba de ti. Pero sí, vete también. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué quieres que te diga? Escucha, Alex. Quizá sea mejor que te vayas. No es bueno que se altere y menos en su estado. ¿Lo ha contado? No deberíais haber dejado que bebiera. No somos nosotros quien le ha hecho beber. ¿De qué estáis hablando? De que estoy embarazada. Ah, lo siento. ¿Pero por qué todo el mundo me dice que lo siente? No, cariño. Nadie lo siente. Todos nos alegramos. Especialmente yo. Tú te callas. No, yo no me callo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Rita. Te quiero. Lo demuestras muy mal, ¿eh? Yo no lo demuestro mal. Si Begoña no hubiera sacado el cajón de mierda... Abrir. Abrir el cajón se abre. No se saca. Además, yo no hubiera dicho nada de no ser por la historia de Juana, ¿eh? Yo siempre intenté actuar como una buena amiga. Manu trató de reventar mi relación con Jaime. Tú creaste el juego. Tú te has reído de todos. Y te burlaste de mí cuando Alex contó esa historia humillante. ¿Me quieres? ¿Eh? Que si me quieres. Claro que te quiero, cielo. Eres mi vida. Muy bien. Pues tengo una historia. ¿Qué? Pero, Rita, no puede ser. Mi historia hablaba de Alex y Juanra. Sí, aunque no eran ellos precisamente las víctimas. Las normas, el juego, creo que no funcionaba. Vosotros mismos lo explicasteis hace un rato. La víctima es quien tiene la elección. Parar o continuar de víctima a Verdugo. ¿Así era? Sí. Eso me temo. No sé qué es lo que pretendes, pero no tienes por qué hacer nada que luego te puedas arrepentir. Descuida, no lo haré. Como quieras. Has dicho que me quieres. Sí. Perfecto. Todos hemos sido humillados esta noche. Todos hemos recibido nuestra historia. Algunos sin comerlo ni beberlo. Todos. Todos menos uno, claro. Entre nosotros hay uno que nunca es humillado, aunque sea capaz de empezar esta maldita rueda sin pensárselo dos veces. Así es él. El perfecto. El maravilloso Alex. En el instituto todas soñábamos con que se nos acercara. Puede que yo, más que todas, es verdad, tenía una sonrisa bonita, una buena dosis de ocurrencia, una mirada penetrante y un cuerpo y pelo perfectos. Además, y por si todo esto fuera poco, tenía un futuro prometedor. Alex, el futbolista, la joven estrella, durante los dos últimos cursos ganaba ya más dinero que muchos de nuestros padres. Y Adidas y Nike le dejaban catálogos de ropa para que eligiese lo que ponerse. Pero, ¿quién es Alex? ¿Quién es el hombre de mi vida? Os voy a contar una historia que comienza con una mala patada que acaba con una peor fractura. Un accidente. Tras muchos meses de recuperación, nos hallamos lejos de lograr la misma potencia. No podía ser, ¿no? Alex en un equipo de segunda. Y de pronto, ¡pum! La nada. Nada, nada. ¿Sabéis quién me animó para dejar la carrera asegurando que nunca nos faltaría nada, nada, nada? La misma persona que vio el cielo cuando me contrataron de secretaria en una clínica dental. Porque no teníamos nada. Alejandro Rodríguez, el excampeón que enterró todo lo que había ahorrado jugando en un psicólogo que le ayudara a afrontar que no podría volver a jugar. Qué pena, qué pobre, pensaría cualquiera. También yo lo pensé, no os creáis. Porque si algo estaba, era completamente enamorada de este eterno adultescente. Y de enamorada que estaba, tampoco me importó que nos endeudara para mantener su pelo. Sí, su pelazo. O que os pensáis que es un milagro que su padre y su hermano se convirtieran en pelotas de billar a los 25 años y él siga conservando esa mata de pelo. El mismo pelo que Begoña reconoció entre los matorrales. No, no, no. Nosotros podríamos vivir en la ciudad, ¿sabéis? ¿Quién quiere vivir en este pueblo? Podríamos vivir en el centro si no se hubiera pulido lo que teníamos preparado para la entrada de cualquier casa decente en su maldito pelo. Y podríamos costearnos una boda decente y un mejor viaje de novios. E iríamos a Japón o a Egipto o a Nueva York por tercera vez. Y tal vez ni siquiera necesitáramos tener un hijo para salvarnos de nuestra propia existencia. Viviríamos en paz. Con mayúsculas y sin asteriscos. Sin tener que aguantar un asqueroso olor a estiércol cada vez que abrimos la ventana. Sin fingir. Sin anclarnos en la música pasada. Viviríamos de verdad. No está mal. El pelo, digo, le da el pego. Nunca lo hubiera dicho. Sí, es muy real. Y el psicólogo, lo más normal. Ya está, fin del juego. Ahí tenéis la verdad. La verdad, sí. La verdad. Como si alguien supiera lo que es eso. Un día eres un niño feliz y al día siguiente te has convertido en un adolescente repudiado. Y la has cagado porque todos te odian y sobre todos tú te odias. Y lo único que te han explicado sobre ella es lo mucho que gritarás y el mal que darás por conseguir salir una hora más de fiesta. Pero nadie te pregunta por qué gritas, por qué peleas. Ni tú mismo podrías planteártelo aunque quisieras porque nadie sabe cuál es la verdad. ¿Eh? Hombre, es un periodo difícil, pero cada vez hay más programas. ¿En serio? ¿Ahora vais a hablar de educación y reformas? Y cada uno le hace frente como puede o como le dejan. Algunos se quedan en ella, otros pintan que no la vivieron, otros luchan por cambiar y otros por mantenerla viva en su memoria. Pero creo que no importa. Adolescencia, el que la superó me entienda. ¿Y piensas que lo has hecho? Superarla, digo. En absoluto. Puede que ninguno de nosotros lo haya hecho. Lo que no quita que la mayor parte del tiempo pasemos por personas maduras, sea lo que sea eso. Basta de filosofía barata, por Dios. Se me va a adelantar la resaca. ¿Qué hacéis todavía aquí? Está todo lleno de humo. Menuda pocilga. Creo que ya estoy mejor, ¿eh? Sí, yo también puedo coger el coche. Si no te importa, voy contigo, Bego. Voy a intentar ir a casa de Jaime. Y si no me deja entrar, bueno, siempre podré decir que una asesora político-legal o lo que sea me ha llevado a casa medio borracha. En caso de accidente, esto acaba teniendo su caché y publicidad. Mmm, ahí lo tienes, artista, subvención concedida. No hay problema. Bienvenido al circuito. Ahora, en serio, deberías replantearte lo de Marta. Me voy a casar. En serio, no hay nada que replantear. ¿Crees que Jaime te abrirá? Quiero decir, ya sabes. Sí. Nos costará una larga discusión, pero supongo que todo volverá a la normalidad. Bueno, chicos, yo voy a ir recogiendo esto. ¿Te ayudo? No, prefiero hacerlo por mi cuenta. De acuerdo. Yo... En fin, que os vaya bien. Ya hablaremos. Sí, ya... A ver si nos vemos pronto. Nos vamos. Ya avisarás, si quieres. ¿Eh? Para la boda. Vosotros estáis invitados a la nuestra. Ah, por supuesto, ya hablaremos. Cuídate. Tú también, amiga. Hablamos. Ya hablaremos, Rita. Cuando tú quieras. Está bien, marcha. Rita. Rita. Si necesitas algo, lo que sea, yo estoy. Estoy. ¿Vale? Con el bebé, con la casa, con lo que quieras. ¡Me cago en diez! Alex. Debería ayudarle a recoger. Claro, claro, claro. Lo entiendo. Solo quería que supieras... Sí. Ya. ¿Seguro que estás bien? Para conducir. Ya hablaremos. ¿Qué? En el taller, los clientes también me dicen que está bien. ¿El qué? Vivir aquí. Puedes ir a la velocidad que quieras. Derrapas y no hay policía. Fíjate en cómo iban estos. Seguro que no se encuentran ni un solo control. Esto en la ciudad no pasa. No, claro que no. Te he dicho que te quiero, ¿verdad? Sí, lo has dicho. Yo también te quiero a ti. Quizá otra noche podamos organizar una pequeña velada. Con más tiempo y con una mejor... No me lo puedo creer. No hemos hecho ni una foto. Claro. Si tuviéramos el grupo de WhatsApp... Sí. Ha habido muchas cosas que no han estado bien, pero... Aun con todo, recordar viejos tiempos... ¡Uf! ¡Qué olor a tabaco! ¿Quieres que abra la ventana? Supongo que si nos viéramos más, no actuaríamos así. Alex. ¿Qué? Déjame descansar. Ah, sí. Te dejo tranquila. Alex. ¿Sí? Si no te importa, ponme un poco de música. Un poquito, sí. Así. Más bajita. Ahora vete. Sí, así está bien, Alex. ¿Me está entrando un dolor de cabeza? Ya hablaremos. Ya hablaremos. Ahora... Solo quiero descansar. Muchísimas gracias por haber asistido. y hoy es de las seis... Ah, de las... Vamos a movernos. Oye, si quieres interrumpirme porque... Levanto la mano, ¿eh? Y cuento una historia. Amenazo. Tengo una historia. Es de las seis lecturas que hemos hecho. Es la única en que tenemos a la autora, con lo cual podemos aprovecharnos de su presencia. Y ahora podemos aprovecharnos de su presencia. Muchísimas gracias, Ana, que es premio Agustín González, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este Café Literario. Una cosa que me ha gustado, porque es diferente a las otras, es que en realidad al principio he pensado que la protagonista podía ser Rita, pero en realidad no hay protagonistas en este texto o hay protagonistas. Buena pregunta. Es que ayer estábamos justo discutiendo este tema. Es verdad que, claro, yo pienso que desde un punto de vista de la construcción, sí que Rita es en la que recae como una figura del protagónico. Sí. Pero sí que es verdad que cada uno al final va teniendo como su momento y su lugar. Creo que al final es un todo en el que si una pieza no está, ya no se va haciendo el tú la llevas. Y eso, Marisa, ha hecho que la configuración fuera esta, el no haber así como una figura clara de protagonismo, nada más que el protagonismo cuando… Sí, el dar al protagonista un poquito al momento que ellos contaban la historia, como ese momento de protagonista que tenía cada una de las personas y que cada uno tenía su rincón y su historia. Y sí, el colocarlos así, aparte de que, claro, el espacio es el que es y el tener que leer el micrófono y todo, pues lleva su complicación. Yo creo que lo importante era el diálogo que se establecía entre ellos, el ritmo que ellos llevaban y todo eso, más que el, bueno, pues nos vamos a sentar, nos vamos a levantar, vamos a beber, ¿no? Más que toda la escenografía o toda la coreografía de movimiento era darle todo lo que pudieran en la lectura. Sí, porque, claro, hacer un texto en donde hay una comida y dando, donde hay tantísimo movimiento de comida y que no haya nada, presenta también… Y sobre todo tantos personajes, ¿no? Porque si miras un diálogo entre dos, pues es fácil que uno se pueda mover, levantar, pero aquí era complicado también el movernos y eso, y sobre todo también los micrófonos, el… bueno, todo. Y la rapidez del diálogo, ¿no?, que tenía que ser siempre picadito para que… Sí, yo creo que lo más importante era eso, que se notara un poco la frescura entre ellos, el que, pues, es una conversación normal que podíamos haber tenido en una cena, en una comida, y que se viera esa implicación entre ellos y esa confianza. Y, bueno, aunque llevaran muchos tiempos y muchos años sin verse, pues había ahí cierta complicidad. Sí. Claro, es que para mí es un texto que no tiene mucha acción, pero es una acción reiterada. Sí. Entonces, claro, lo, entre comillas, difícil de trasladarlo a este formato, a una lectura dramatizada, es que de repente tienes que rellenar interpretativamente ese silencio que no es silencio, sino que es microacción repetida. O sea, por algo como la comida, la bebida, el tabaco, al que aluden muchas veces, de repente, pues, lo que ha propuesto Marisa es hacer un juego de, al final, escucha, e irlo creando desde la interpretación, desde la voz y el texto. También, si realmente se montara, claro, pensas más en el punto ese también de borrachera, de que empiezan a emborracharse o que ya están bebidos, hasta qué punto les hace hablar el alcohol o hablan ellos, ¿no? Entonces, cada todo eso también se ha obviado un poquito más aquí. ¿No? Digo. Sí. Dices bien. Yo como tengo al autor al lado. Claro, 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 hay que preguntar, hay que preguntar. A ver, no me voy a ir a pensar otra cosa y resulta que sea otra, ¿no? Por cierto, el otro día lo que me sucedió es que, bueno, a Ana la conozco ya de hace algunos años, entonces dije, ay, voy a buscar una anécdota graciosa, algo que contar sobre Ana, y me metí para buscar tu biografía. Y de repente, leo, Ana Cozar, la diva del fitness. Ay, sí, esa es la Ana Cozar que no soy yo, pero podría llegar a ser yo. ¿Pero qué es esto? La diva del fitness en Colombia. Digo, no lo sabía y me metí, claro, no eras tú, indudablemente. No entiendo por qué dudaste, ¿eh? Exactamente, bueno, porque ponía en Colombia. Si llego a poner en Zaragoza, entonces me lo hubiera creído. Digo, que a tu personaje le hubiera venido muy bien conocer a la reina, a la diva del fitness. Igual es que la conoció. Exactamente, exactamente. Esto será el segundo capítulo, la segunda historia. No sé si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, ya que tenemos aquí a la autora y además a la directora. Tiene una historia. Luis me tiene una historia. Solo quería preguntarte, Ana, cuáles fueron las primeras ideas para escribir el texto, qué se te ocurrió, de dónde parte la idea de ya hablaremos y cómo acabó, si acabó en algún sitio inesperado. Pues se conjugan varias cosas. Una y la real es que este texto, la primera versión, surgió al, nada más acabar, estudiar y interpretación, como un momento de, bueno, con compañeros con los que había estudiado, de hecho, aquí alguno, era una cosa de, oye, vamos a pensar algo. Entonces, de ahí un poco la idea de seis personajes, o sea, eso venía delimitado un poco por la situación. Y luego, ya el por qué, porque no he ido a ninguna cena de mi instituto y me encantaría. Es verdad que ya ese juego es personal. ¡Uy, qué fantasía! Sí, no sé, es verdad que como era además un momento, cuando se origina la idea en la que yo acababa de terminar, como de cerrar un ciclo en mi vida estudiantil-académica, fue como de repente echar la vista atrás. Y como una discusión interna con gentes y entender puntos de vista, ¿no?, de la adolescencia. Estaba yo además ahí dando clase en un instituto. Entonces, como de repente te planteas ese momento de que fuimos y que hemos querido olvidar. No sé, ese es el origen. Y luego hay algún punto de vista tuyo como autora sobre una idea, sobre juzgar a estos personajes, aunque luego los personajes te acaben superando a ti. ¿Qué idea tienes sobre la pandilla, la generación? Esto que parece que une a todos estos personajes, a estas individualidades, pero acaba casi devorándolas, matándolas. Para mí un poco al final, tuve ahí una discusión personal mientras lo escribía, porque un poco el punto de vista es al final lo que dice el personaje de Juanra, ¿no? O sea, que a veces tú en la adolescencia, o es mi opinión, no sabes, te encuentras con ella y es como que ese momento del instituto, de la educación secundaria, que era un poco selva. Al menos yo así lo viví, creo que la mayoría, de un modo u otro, es como un lugar en el que cada uno de repente va encontrando un rol que no se esperaba muchas veces que tuviera, el que se tiene que amoldar, por el que tiene que luchar para cambiar si quiere. Y luego construimos como nuestra vida adulta muchas veces en contra de lo que fuimos, otras súper a favor. Entonces, a mí me parece como un periodo muy interesante. Y creo que esa gente con la que te cruzaste en ese momento del camino que no elegiste para nada, porque creo que esas relaciones, en mi opinión, son distintas a las demás, en que no las eliges absolutamente para nada. Tú, de pequeño, te meten en un colegio, en un instituto, pum, y caes ahí como una seta. Entonces, ya te encuentras a una serie de gente con la que no te une nada más que una elección que han hecho tus padres, que ha hecho el barrio en el que vivías, lo que sea. Pero es alguien con la que al final, gente con la que te une esos recuerdos de la infancia con los que luego igual no te unes ya con nadie, que los has perdido. Y de repente tienes incluso el morbo de, si me junto con esta persona, conocen un yo que ya no existe. Entonces, para mí eso es un poco lo que al final les atrae a todos o les lleva a todos a decir, venga, sí, tenemos, vamos a encontrar. Entonces, al final se acaban casi desprendiendo por un momento de su yo actual para volver a ser ese, ese anterior. Esa es mi opinión y no sé si he contestado o te he echado un speech aleatorio. No, yo creo, entiendo lo que dices y además me parece que es como si hubieran necesitado esta catarsis para poder seguir adelante, porque si no hubiera sido por esta catarsis probablemente, bueno, no sé lo que hubiera pasado, pero era la necesidad de culpar al otro para culparse a sí mismos, o sea, para meterse en la rueda y sacar toda la mierda, que me parecía, ¿no?, como… Sí, porque en realidad lo que decías antes del protagonista pensaba que en realidad son más protagonistas cuando habla otro de ellos. Sí, 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 eso es lo que me ha parecido a mí también, ¿no?, que ahí hay como… Se traslada de repente. Se traslada el protagonista. La mirada de los demás le convierte en pum. Y fíjate que también la corporalidad del que está recibiendo era totalmente distinta a la de los demás, ¿no? De repente al que le atacaban, al que le contaban la historia, de repente tomaba una corporalidad que era distinta. Me imagino que estará hecho a propósito, pero aún así cuando están hablando, aunque estés dentro de un personaje, también como que todas las miradas están hacia ti, ¿no? Y eso hace que tome protagonismo. Hombre, sí, el sentirte, ¿no?, que hay un momento que están todos girados hacia ti y hablando de ti. Aunque en realidad también están hablando de ellos mismos, ¿no?, porque no es una cosa, o sea, no es una cosa extrapolable, sino que es de todos, ¿no? Y yo con respecto a lo que le he preguntado, claro, yo he visto desde fuera y que la conozco más o menos, sí que tiene cosas de Ana y de su entorno también, porque, bueno, hay personajes que también son como muy… apropiados con los que lo están haciendo, ¿no? Y sí que tiene, visto desde fuera, ¿eh?, te digo yo con lo poco que la conozco. Porque salió después de estudiar en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, que todo pasaba por decir eso. Y cuando acabó la Escuela de Teatro de Zaragoza. Pero esa es la historia, esa es la historia. Esa es la historia, anécdota, pero, hombre, que es muy de agradecer que una… Bueno, yo soy profesora de la Escuela de Teatro de Zaragoza, si no lo sabéis, si no lo habéis dicho. Y, oye, que acabe en la Escuela una alumna y que se lance a esta aventura, pues es un placer escucharla y oírla y que tenga un recorrido, ¿no? Y que no se quede ahí encerradito, sino que salga y que se oiga. Es un placer y una maravilla. Había de qué decirlo. Sí. No, está muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? También Viro, gracias, chicos. Ha sido un placer escucharos. Blanca, ¿quieres cerrar el ciclo? Dar unas gracias a todos. Realmente es maravilloso. Felicitaros por la iniciativa, porque es una maravilla. Pues sí, muchísimas gracias. Sí, hay que seguir escribiendo, efectivamente. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Se me ha hecho cortísimo. El lunes que viene pensaré… ¡Qué pena! No voy al círculo. Sí, seguimos, seguimos. Ya volveremos, pero el lunes que viene no hay. Entonces, pues nada. ¿El lunes que viene ya empezáis? Ah, digo, a finales de abril. Ah, no, no te preocupes. Bueno, de todas maneras, que sepáis que esto continúa, que vamos a seguir con las tertulias y que estáis invitados, por supuesto, a venir. No sé si, ya me imagino que… o en la página de… Exactamente, en la página de los teatros del canal. Son autores alemanes, como habéis dicho. Sí, sí, que lo ha dicho Valerio antes. Así que nada, muchísimas gracias y disfrutad de vuestro café, de vuestro hino y de lo que toméis. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.